Papi, ¿sabes que no hay que ser egoísta conmigo? Mami, ¿quién es una madre? ¿Has sido egoísta? ¡Ay, mira, mami! ¡Un teléfono! Mami, pasame el teléfono, porfa. ¡No! No, yo no sé, no tengo miedo a nadie, ni a perro, ni a nada, ni a gato. Yo sí, no, valiente, soy yo. ¡Ay, papi, mira qué lindo, un perrito! Vamos a jugarlo, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. ¡Ay, no, que hermoso mi teléfono! ¡Es espectacular! ¿Por qué me conseguí? Porque yo me lo conseguí. ¡Ay, se te cayó! ¡Ay, se te cayó! ¡¿Qué haces?! No, no! ¡Ah! ¡Ay, que regata esta cheta! ¡Un poquito! ¿Ah? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¡Ay, se acabó! Bueno, necesito que seas más jevita